Dice, variables cuantitativas, variables cualitativas, ¿qué diferencia hay? Ya a la primera la han liado ya parda, porque la primera, el tipo de música es una variable cualitativa, ¿vale? Hay dos tipos de variables, estadísticas, porque se han equivocado, cualitativas Y cuantitativas, las cualitativas son las que no se pueden expresar con un número Por ejemplo, el color del pelo Tú puedes ser rubia, morena, pelirroja, castaña, ¿vale? Aunque luego eso, tú te vas y te pones los números, ¿no? Le pones un código a cada color de pelo si tú te vas a una estantería, pero bueno ¿Cómo pon aquí? Tipos de música Y los tipos de música no tienen un número, tienen un nombre Rock, pop, blues, rhythm and blues, o lo que sea, ¿vale? Y las cuantitativas se pueden contar Por ejemplo, el número de hermanos que tiene Voy a distinguir primero en discreta Y continuo Discreta es Que tienen un número finito de valores Número de hermanos Tú puedes tener dos o tres hermanos, no puedes tener dos hermanos y medio A no ser que corte uno por la mitad O El número de habitaciones que tiene tu casa O la nota de una asignatura Ve tú, ahí ya Bueno, ves, ya depende Porque puede ser continua Continua, por ejemplo, la altura El peso Eso es continuo O sea, lo que pasa es que se discretiza Yo peso 75,534 gramos Entonces se discretiza Por 75, 76, 77 Pero que en realidad son continuos Tú puedes medir unos 74, no sé cuántos Entonces le dicen El tipo de música es una variable cualitativa ¿Vale? Y te piden una tabla de frecuencia Pues aquí te ponen 31 Y tú lo que tienes que hacer Para hacer una tabla de frecuencia Es contar Cuántas veces aparece cada Cada estilo de música Esto sería XI XI es la variable que estamos estudiando ¿Vale? Rock También tenemos el blues Pop Flamenco Ya no hay más ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer Es contar la frecuencia absoluta La frecuencia absoluta Es el número de veces Que aparece cada una en la tabla ¿Vale? La lista Pues Yo lo que voy haciendo Es ir leyendo Y poniendo un palito FI Eso es Hay gente que le pone NI No sé cómo lo tengo en tus apuntes El FI le llama otra cosa Pero vamos a poner FI Y luego lo veremos Entonces yo lo que hago Es Ir poniendo palito Rock Palito Blues Palito Hay gente que cuenta ¿Ve cuántas veces aparece el pop? No, no Rock Uno Blues Uno Pop Pop Flamenco Pop 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 Ya me perdía A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rock Pop Pop Rock Reggae Que está mal escrito Y Country Country Ahora empiezo otra vez A ver si no me pierdo Rock Blues Pop Pop Flamenco Pop 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 Rock Pop Pop Rock Reggae Pop Pop Rock Pop Country Pop Pop Blues Rock Pop 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 Entonces hay Seis aficionados al rock Dos al blue Al pop hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Veinte Veinte Flamenco hay uno Reggae hay uno Country hay uno Vale Voy a contar A ver si da treinta y uno Vale Veintio, siete, treinta y uno Está bien Porque hay treinta y un número Vale Y luego te ponen un diagrama de sectores ¿Qué es un diagrama de sectores? lo de los quesitos los quesitos claro, yo tengo que dividir esto, que tiene 360 grados y lo tengo que dividir según cuantos hay de cada uno entonces yo lo que hago, para sacar el ángulo que ocupa cada uno, yo hago una regla de 3 si a 6 le gusta el rock de 31 de 360 grados tendré que coger X grados y me queda que aquí es 6 por 360 partido de 31 69,65 ¿sabes? como lo dibujamos ahora pero bueno entonces lo que hago es ángulo y siempre hago lo mismo es la parte entre el total por 360 o voy un poco más allá y ya te explico otra cosita más que claro, como le ha puesto la F voy a mirar los apuntes a ver si tú tienes F o N si no te vas al 10 tú tienes 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 tú no tienes nombre pues como no tienes nombre se lo voy a poner tú tienes frecuencia absoluta pues ya esto para no liarte lo voy a llamar N y luego la frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta entre el total 6 entre 31 2 entre 31 20 entre 31 1 entre 31 1 entre 31 1 entre 31 que te va a dar número de decimales pero que al final si lo sumas todo te tienen que dar 1 obviamente te tiene que dar 1 porque 6 más 2 más entre 31 al final es 1 y para sacar el ángulo solo tienes que multiplicar la frecuencia relativa que le vamos a llamar F sub i por 360 y eso te da el ángulo que tienes que coger en el diagrama de sector entonces 6 por 360 partido de 31 ya hemos dicho que es 69,68 2 por 360 entre 31 23,22 estos son grados 20 por 360 entre 31 232,26 y los siguientes son 1 por 360 entre 31 son 11,61 grados ahora te toca coger el transportador porque tienes que marcarlo claro los ángulos que tiene cada uno entonces yo empezaría aquí y yo que si un machote lo puedo hacer más o menos lo puedo hacer al más o menos ¿vale? yo puedo decir aquí que bueno como estos son 90 grados 61,68 sería más o menos por aquí y esto sería rock blues 23 grados más sería un poquito más allá del 90 sería por aquí blues ahora cuenta tú 232 grados vamos a ver hasta aquí sería 90 hasta aquí sería 180 180 más 232 son 52 que sería una cosa así o sea que todo esto hasta aquí es pop que es la mayoría y luego ya residuales son el flamenco flamenco rigui y country ya está finito con el transportador tendréis que poner el transportador cuando mide 90 grados 79 lo pones aquí y mide 23 luego pues medir 200 pues yo mediría 180 y cogería lo que me falta y así entonces esta es la variable la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la lista la frecuencia relativa es el número de veces que aparece entre el total y el ángulo se multiplica por 360 la frecuencia relativa porque una circunferencia tiene 360 grados y ya está es fácil lo de las variables cualitativas esta es cualitativa y cuantitativa cuando es un número que ahora lo vamos a hacer ¿sabes? Gracias.